No, la petición es una, que se respete la ley, nosotros también somos autoridades, nosotros somos la autoridad respondiente primaria de la sociedad, necesitamos hacer un frente común todos, porque este no es un tema de partidos, yo por eso respeto mucho, apoyo y respaldo lo que están haciendo los presidentes municipales, lo hicieron incluso con un liderazgo a nivel nacional por parte de los partidos políticos, esto no tiene que ver con los partidos, esto tiene que ver con la legalidad, esto tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la gobernabilidad de este estado, eso es lo que está en riesgo, no tan solo que se detengan las obras o que no se paga proveedores, los servicios públicos estatales están en un gran riesgo, Veracruz puede colapsar si no se atiende esta situación para los presidentes municipales, por eso es que vienen decenas de presidentes municipales. ¿Cuántos se han confirmado hasta el momento? Arriba de 50. Oiga, decían los alcaldes del PAN que este recurso si no llega antes de diciembre, si no se les deposita y no lo licitan, puede perderse, también en el ayuntamiento de Jalapa hay riesgo de que se pierda recursos. Sí, por las reglas de operación de cada uno de los fondos. ¿Cuánto es lo que se podría perder? Tenemos que definir muy bien, tenemos que identificar muy bien lo que son las participaciones federales y los fondos de aportaciones federales. Los fondos de aportaciones federales están sustentados en convenios, en diferentes convenios que se hacen con la federación para la asignación de diferentes fondos. Las aportaciones es otra situación. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? La ley de coordinación fiscal en su artículo sexto señala perfectamente bien cuál es el mecanismo que se puede establecer en el caso de tener tanto una tardanza en el depósito de los recursos a los ayuntamientos en materia de participaciones, pero también qué se puede hacer si no se deposita el dinero. Y lo que se puede hacer si no se deposita el dinero es llevar a cabo una acción directa de la federación a los municipios con cargo a las participaciones de los estados. Eso es lo que estamos pidiendo, que la participación sea de los tres órdenes de gobierno en coordinación. ¿Jalapa no se encuentra el riesgo de que no haya dinero para los aguinaldos? Por esta situación, no Jalapa. Muchos municipios... ¿Pero Jalapa también? En Jalapa se pudieran comprometer obras, se pudieran comprometer obligaciones que tenemos como ente patronal. Son recursos públicos que llegaron a la Secretaría de Finanzas, aterrizaron en el estado y no fueron dispersados. Son recursos públicos que llegaron a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Finanzas, a las